No les pasa que luego tienen los brazos como tan grandes, tan musculosos que sienten que les pesan. A mí me pasa, como que luego camino y siento que me está pesando el brazo, pero es que es entendible porque mis brazos son muy fuertes. Pero no sé, ¿a ustedes también les sucede eso o es nada más como un problema de los que estamos muy fuertes?